Ades los salan, Ades los atrapan, yo uso mi ulti Y a ver si se mueren porque no hay nada de daño Oye, yo no voy a ir defensa Hoy todos nos podemos poner daño, de todas maneras aguantamos regular ¿Puede matarlos por su ulti? No Llámame ya, iré a comer nada La que menos sirve ahí esa cena Atena es la que no quita nada Yo si voy a detalle ¿Qué te lo puedo con los magos? Tenemos defensa magia Caemos Es más, tenemos mucho stun Yo no tengo stun ¿Tienes tu brito? Pero uno los stunee, hasta corren de mi Se alejan ¿Eso es stun? ¿Les metes terror? Si metes terror suena muy feo eso Si metes terror suena muy feo eso Después de que ves una famosa Vea que es otra cosa Ja 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 Te he encontrado una vieja muerta Si Mira es tu Kukulkan favorito viste ¿Tu Kukulkan favorito viste? Oye está genial el skin de Kukulkan En el ult No había visto que su ulti es como un fantasma Casi no lo veo que lo agarre No lo veo que lo agarre Caen Temos que un Ludmog Truebend Ahhh ¡Yo tengo 400! ¡¿De verdad?! Eso justificará el grito ... ... ... ... ... ... ... ... Y chafá Faltando, faltando, faltando sin parar Ahora tengo 100 y tanto de ti Dichosos ustedes Yo tengo 65 5 En un ratito me van a hacer el agua 5 ¿Por qué van a ver Teresa? En tu casa Lo mataste Ay me cae No puedo hacer nada No le voy a quitar nada No le voy a quitar nada No le voy a quitar nada Ay me mataron Faltando Ahí se muere Se sale Hay que se mueran Ay que miedo Me voy a morir Que no me vean Que no me vean Ay me vio Cuidado Ya te he salvado Debes estar agradecido Te vas Te vas No 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 te vas una partida con un guardián es más fácil con la kena tiene mucha vida ¿tiene mucho qué? la kena tiene mucha vida me agarré uno me pegó me pegó me pegó me pegó me pegó pero viene por mí van a matarme me mataron dale duro tú con la velocidad oculto ay yo creo que está casi muerto no llego no llego a la bestia a la bestia ¿dónde quieres venir tú? lagazo poderoso 900 de pink madre mía 900 de pink ¿quiénes? que justificará el grito la madre ya que lo llégane cagale bolita ay la regué ay sí lo mataron junto no sé no sé si lo mataron los minions ya que lo mataron al cucu al cucu al cucu al cucu pobrecito cucu al oculto se han matado a los minions no sé si lo mataron los minions que no se han matado los minions no se han matado los minions está bien que no se han matado los minions ya está ya está ya está me partieron el alma ni dos ahí vienen dos por mí ahí va atrás el... ya 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 me voy porque si no me van a matar El tío le está acá, ¿eh? ¿Macarrón Macarrón? ¿Macarrón Macarrón? ¿Macarrón Macarrón? ¡Ay! Me mataron ¡Pielitos! ¡Ayúdame! ¿Dónde estás? Ahí viene el hombre Definitiva lista ¡Tiraselas! 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 Acá me agarré uno, pero bueno ¡Está lleno muerto! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Tiraselas! ¡Tiraselas! ¡No saben jugar con guardia! ¡Tiraselas! ¡Regreso! Sí, yo igual Tengo la mitad de la vida ¡Oculto sigues pegueando tú solito! ¡Hasteladat! ¿Dónde? ¡Dios mío! ¡Ya voy! ¡Ya voy ya voy! ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡Está muriendo a Pooch! ¡No llego! ¡Ah! ¡Ah! Me mataron ¡Tú! ¡Mata a los Minions! ¡Mata a los Minions! ¡Que no entren! ¡Que no entren! ¡Minions! ¡Mata a los Minions! ¡Fuego! ¡Mata a los Minions! ¡Tú! ¡Mata a los Minions! ¿Qué tienes? ¿Qué? Hay que defender de esa cosa que viene Ten cuidado que viene a Pooch ¡Ja ja 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 ja! Lo has hecho bien Lati Lo has hecho bien ¿Ya puedes cantar en paz? ¡Ja ja 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 ja! ¡Emiliones! ¡Mata a los Minions! Siento que hice algo Voy a tirarle ulti a Cucu Vengan, aquí lo tengo Ya lo tengo Me van a matar, muero, muero Tengo que ir Creo que agarre un item que no me sirve ¿Cuál? Creo que es lo que es de carga Iba agarre el libro de todo pero nunca voy a acabar No No Corre Perdió su ulti a lo oculto Si Lo siento Maestro No No Ay me mori Ya nos estan alcanzando No Infrintame 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 Dale dale caigan de Oculto Eso es oculto Esto es nuestro Alguien No llego por mi lag No 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 Nadie le di cochino lag No Tu vete, tu vete, tu vete, tu vete, ya estan, ya estan Te va a perseguir No 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 Eso No Ahí Te metes con mi ¿Escapó? Ay Deja del que vete Cuidado,seguito Joder Por caso Azü Feel the Co y ¡Biiiitch! Lo siento ¡Aquí muero! ¡Ay! ¡Está friísimo! ¡Eh! ¡Eh, tu volte! ¡Aquí muero! ¡Aquí muero! ¡Aquí muero! ¡Aquí muero! ¡Qué relajo! ¡Vete, vete! ¡Ay! ¡Esto es frio! ¡Qué malas, chicos! ¡Chicos! ¡Defiendan! 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 ¡Háganle! ¿Puedes irlo? ¡Jajajajaja! ¡Como lo fueras! ¡Como lo fueras! ¡Como lo fueras! ¡Como lo fueras! ¡Jajajajajaja! ¡Está frío ese Puch! ¡Está frío ese Puch! ¡Ay! ¡Ay! Me mataron pero se murió Puch ¡Aquí están muriendo estos dos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Y ahora yo voy a dar que se va a morir! ¡Vete, vete! ¡No te matas! ¡Te matas! ¡Defiendan! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Ya nos alcanzaron! ¡Por niños! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ay! ¡Qué mierda mierda! ¡Oh, no! ¡No! 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 Lo intento, lo intento, lo intento Hay que defender, hay que defender Te va a meter, te va a meter Ya, ya se metió, ya se metió No, 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 no No, 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 no Voy corriendo sin detener A la pucha, a la pucha, a la pucha Ay, se está muriendo ese tonto Vete, 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 vete Ay, lol, ay, lol, el lag Ay Se fué Se fué ¿Te like igual? Oye, veo que sí, porque le pedí que dar vueltas a... Ay, lo sacaste de mi ulti Uy, lo siento Ay, me enoció Ay, se murió Mátalo Mátalo No te gusta Oye, no, wey Vamos 90 a 100 Y con este, wey, que entra Ya, este, ya lo rebasamos Hay que hacer Ajá, hay que hacer que entre esa cosa Voy, voy, voy Dale, no sé ni que dije ya Córdame A ver, marca mística ¿Dónde está marca mística? Ah, acá está marca mística Ven acá Ven acá Ven acá, eres mío Un aliado ha sido cazado Asesinato Me morí Lool Ay, nos siguen ganando Uuuh Un aliado ha sido cazado Asesinato Tome 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 Tal vez Tome Ya ya voy Reclame Rame Opsa Aguantar, Aguantar, Robod Vente, 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 vente vete panini vete panini hay un brinque hay un brinque hay un brinque quítate el tira está sumamente muertisimo me lo mataste me lo mataste me lo mataste panini me lo mataste no te metes con mi están fríos todos están fríos todos es una torre si ganamos me lo veas muy poderoso si no te metes con mi es un brinque vete 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 la madre che cala eres o por que nos van a reportar vete todo es ligeramente estuvo cheguado cases jalapusaches nos quitaba un montón. El chan no hizo nada. Se la pasaba paseando. La pobre iguanita, a cada rato la focuseábamos. Ay dios, que buena estuvo.